La CPA Jesús Menéndez también muestra loables avances dentro del programa de capa oscura, avalado por el control y fiscalización del manejo, que posibilita mantener una rutina productiva, sobre todo en la producción para elevar el número de cabezas, un propósito inaplazable por las necesidades actuales del programa alimentario. Trazamos nuevas estrategias con el tema de nosotros mismos resolver el problema del alimento animal. A partir de los piensos criollos y de la yuca, entonces tomamos como alternativa conveniar con la torula derivado para recibir un suplemento más para alimentación. Contamos también con un palmar donde nosotros en estos momentos se está haciendo la limpieza de esa parte, de esa área, para cosechar ese palmiche, para que venga aquí al destino de estos cerdos. Llegamos a tener seis puercos aquí nada más, seis cerdos. Ya hoy nos encontramos en otra situación. Ya hoy estamos hablando de 77, con 13 reproductoras que estamos montando, principalmente el cerdo capa oscura, como ustedes pudieron apreciar aquí. Y siempre por un futuro, mirando siempre para adelante. No podemos pensar que nadie nos va a traer aquí nada para el alimento de los cerdos. Eso lo tenemos que producir nosotros por nuestro propio esfuerzo. Según se conoció en la Asamblea Provincial del Partido, dentro del sector agropecuario la rama porcina fue la más afectada y en la actualidad el sector estatal sostiene un número reducido de reproductoras y a pesar de que se recuperaron 18 naves integrales y crece el centro multiplicador de cerdo de capa oscura, esos colectivos están lejos de comercializar pie de crías para el sector cooperativo y campesino. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.